La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que guille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es pedirle, noviembre sin ti es pedirle a la luna que guille en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle, noviembre sin ti es pedirle a la luna que guille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Y imagina que ya no existo yo Despídete de ese perdedor Y te aclaro que aunque intente no No lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Mundos divididos por una sombra de traición Caminos que se unen sobre ríos de dolor La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón Quise alejarme, quise olvidarte Pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito Entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema En un juego que soy ganador De noches eternas De hacerte el amor Hay pecados del pasado Que nos quieren atrapar Y promesas olvidadas Esperando despertar La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que se unen sobre ríos de dolor Soy esclavo en tu cuerpo que quema Soy esclavo en tu cuerpo que quema En un juego que soy ganador De noches eterno en tu cuerpo que quema De noches eterno en tu cuerpo que quema De acheterno en tu cuerpo que quema En tu acerimientos se unen sobre ríos de la energía En tu cuerpo que quema Visiera la j sprawd Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz y tú y tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos, tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas Tengo en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy tu interés Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente buena en engañar Y hacer sufrir Y a quién más quiero A quién más quiero Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte Eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza A un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente buena en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quién más quiero Y aléjate de mí, amor Amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar Y hacer sufrir A quién más quiero A quién más quiero Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ví lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre todo es siempre tan repetido Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corazón Y la verdad Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Me da igual No te queda bien El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama ¿Por qué diablos te dejé? Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte Para siempre Quiero que vuelvas, no hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Pa' volver a empezar Quiero que vuelvas, no hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró Pa' no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Pa' volver a empezar Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un plus Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de unión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada Nueve Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada Suena muerte Y nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin abiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin abiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Amigos 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 O alguien Que Conocí Se lo extrañó Y el dolor De quemos ir Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me dueles Y me dueles 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 Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles 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 Me duele Cómo dueles Oh, oh, oh Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él I am, I am, I am, I am Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos miren Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida Te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién digo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar La la la... Que quiere amar Que quiera amar Que quiera amar Que quiera amar Que quiera amar Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Pero dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aún quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Vuelveme a querer Si lloro no es por culpa Es por amor Fui ciega Fui ciega pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Aún quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Música 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 Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Pensé que habrá unos días malos, estaremos de poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que me estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que me estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Pensé que habrá unos días malos, esperemos de poquito Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los haré de nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los haré de nuestros niños Si Nuestros niños Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me esquivas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso Y si acaso no brillara el sol Y quedaras yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido Y hoy que enloquecido Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedaras lo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Muchísimas gracias Andrés Elzaer ¿Cómo? Un millón de gracias por venir hasta aquí esta noche Ha sido una enorme alegría Muchas gracias Y gracias a Luis Por toda esta belleza que es para siempre de todos nosotros Muchas gracias ¡No vamos a hacer sobra! ¡No vamos a hacer sobra! ¡No vamos a hacer sobra! ¡Dprit y Max! ¡No vamos a hacer sobra! ¡Gracias! 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 Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó, así sintonizó. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver. ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? Este tren equivocado, que no lleva a ningún lado, este corazón no atiende a razón. Este yo acostumbrado, a colgarse de tus labios, este tonto que nunca va a aprender. ¡Gracias! Nos dimos. ¡Gracias! 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 Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera Era mi mente quien me hacía caer precipitadamente Yo culpaba al destino de mi mala suerte El exceso era de vacío Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me cambió la vida Pantera Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo en voz alta Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De eso no vivir Se trata mi vida Que fortuna encontrarte aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De eso no vivir Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar De eso no vivir Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Soltar y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuento el final La dulce ironía de amar sin pensar De eso no vivir Se trata mi vida Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los bares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calva Yo te amo cuando gritos, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate No, nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el invierno, todo el viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre humana Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el invierno, todo el viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con el invierno, todo el viento Yo te amo con el invierno, todo el viento La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu vida y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas Llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre ese color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones tortidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moque tan solo aquí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tiendas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre ese color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones tortidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moque tan solo aquí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Sé que la belleza existe Porque te quiero Te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre ese color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones tortidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú, mi enamorada Tú la que me cubre ese color Tú mi bella, tú, tú, mi enamorada Tú mi enamorada Tú mi enamorada Tú mi enamorada Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la casa, donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi sien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Que no seas clave Que soy tu alma, tú eres mi aire Que no seas clave Que no seas clave Que nos separe, que no entiende, yo soy un lugar de mi suerte, que nos separe si se puede, que nos desplame, que no entiende, yo soy un lugar de mi suerte, que nos separe si se suerte. Que nos separe, que no entiende, yo soy un lugar de mi suerte. Estoy a punto de emprender un viaje, con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte, no es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique, no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí, que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. De qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo, de qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere, y sin ti ya la he perdido. Escucha bien amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión, para decirte que no me arrepiento, Por más que suplique, no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. De qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo, de qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere, y sin ti ya la he perdido. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me alcanzan. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que se ценas, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me sorrows no me greats. De qué me sirve la esperanza, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me necesitas, si eres lo que yo pido, los recuerdos no me faltan. Solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, ya para qué pedir perdón Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambia tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Pero en buenas y en las malas Me darías Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que no hay marcha atrás Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la nada Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó ¡Suscríbete! 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 me quema, sin ti las noches son eternas, tu aroma sigue aquí, no me deja ir por más que intente y quiera olvidarte, yo nunca lograré dejarte, cautivo de este amor sincero, esclavo de tu voz porque estoy amándote, soñándote, aunque no estés aquí. Y yo te esperaré, amor aunque los años lleguen sin querer, y te perdonaré, si en otros besos y otra piel encuentras el amor, porque estoy amándote, soñándote, y yo te esperaré, amor aunque los años lleguen sin querer, y te perdonaré, si en otros besos y otra piel encuentras el amor, y yo te esperaré, amor el tiempo que decida adiós, y te perdonaré, si en otros besos y otra piel encuentras el amor. Yo sigo amándote, me tienes cautivo, y sigo amándote, porque tu fuego aún me quema, yo solo quiero estar contigo. Yo sigo amándote, me tienes cautivo, y sigo amándote, yo te esperaré, aunque otra piel me robé tu cariño. Yo sigo amándote, me tienes cautivo. Vivo aquí amándote, vivo aquí amándote, y pensándote, candido. El tiempo que decida adiós yo estaré, candido. Así tus ojos no me vean, así no sientas mi presencia Yo estaré aquí cuidando tu sonrisa eterna ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás, no tengo alas ¿Quién me puede prohibirme que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a prohibirme que por ti pierda la calma? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Y cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida Oh 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 Yo soy yo de tu nombre Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me mida que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no No tiene solución Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Pero ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Y no tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mi Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mi No llores por mi Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traiste Nada te llevaras Solo Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que Dios te haya amado Para estar a su lado Oh, 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 oh Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que él volviera tanto Oh, 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 oh Ya no llores por mi Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, oh, oh Lleno de luz Oh, 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 oh Donde existe más Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mi Oh, 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 oh Es tan bello aquí Y a la vida Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Sigo estando aquí Sigo estando aquí De nuevo un escenario Y de nuevo yo Sigo estando aquí Porque ahora tu camino Va en mi dirección En mi maleta En mi maleta solo queda ausencia Tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia Y ya lo sé Yo jamás Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza Y la he encontrado al fondo En la simplicidad He buscado en mi pasado Porque ahí dijeron Que está la verdad Sé que en esencia Predomina el bien Y en el confío Todo como los demás Y en esta noche Ahora te diré Que jamás Te dejé de pensar Te daré Más de lo que hay que dar Y ahora Sé Sin duda Cuanta fantasía Te manda El alejarse Solo vuelves Y te vas un día De nuevo ya De nuevo ya De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos A oscuras Y al final se ve la luz Se ve la luz Se ve la luz Ya jamás Ya jamás Ya jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné Ves Yo soy así Me has dicho Vuelve Y ya estaba Aquí Aquí Ya jamás Ya jamás Ya jamás Ya jamás